Música Cuando viajé al pueblo interior de Toconao, yo viajé y vi una de estas casas ya porque mi prima la construyó y yo me contacté con él a través de las redes sociales. ¿Qué pasó? Que las casas valían alrededor de 5 millones de pesos, ya una de 64 metros cuadrados, lo cual yo accedí, le deposité la mitad y él me dice que él me la iba a encargar. Posteriormente ya ha pasado casi más de un año y él nunca llegó a la casa, siempre estaba con cuentos, como solo estafadores, ¿me entiendes? El día de ayer se logró la detención y ubicación de un sujeto que mediante las redes sociales, específicamente Face, publicaba con un nombre ficticio, Casas del Norte, la fabricación de casas fabricadas en el sector de San Pedro, Atacama. Tenía entrevistas con las víctimas para lograr los acuerdos previos con respecto a los montos que se tenían que pagar con respecto a las especificaciones de las casas que la gente quería. Sí, tienen los antecedentes ya por los mismos delitos que están relacionados, por estafas. Por los montos y la forma de subir las publicaciones pueden haber más participantes en los hechos. Es que el nuevo operando de estas personas es ese, en la cual van tratando de recabar un poco de dinero y después van solicitando más avances ya porque se produjo algún tipo de problema y algún tipo de inconveniente y van solicitando más dinero para poder tener siempre a la gente ahí recabando más antecedentes con respecto a la fabricación de la casa, poniéndole mayores cosas a menor precio, cosa de poder recaudar más dinero.